Hola, me llamo Briaker y bienvenidos a Cinco por la Tarde, Noticias. Doscientos cuarenta y cinco millones de años, los dinosaurios vivieron en la tierra. El dinosaurio que conocemos la mayoría es el Tyrannosaurus rex. Este dinosaurio vivió aisladas en América del Norte hace ochenta millones de días. Pero un fácil fue encontrado en Utah que describió una nueva especie de dinosaurio. Este nuevo especie se llama el Lithuronox orgestes y es un pariente del Tyrannosaurus rex. Es muy interesante que el Tyrannosaurus rex vivió diez a doce millones de años después del Lithuronox orgestes. Pero, los dos especies tienen características similares y diferencias. El Tyrannosaurus rex, osicos, es más grande que el Lithuronox orgestes. Tyrannosaurus rex, Lithuronox orgestes. Pero, pero ambos tenían los ojos visión binocular. Esa es las noticias del día. Fido, ¿tienes noticias para nosotros? Sí, Fido. Sabemos que no te gustan los gatos. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!